...de recorrido por el Oriente Cubano, estoy específicamente en la Universidad de Holguín, donde se lleva adelante un proyecto que tiene mucho que ver con el ahorro de energía, porque no es lo mismo ahorrar energía por conciencia, por conciencia energética, que hacerlo al amparo de la interrupción del servicio eléctrico, que es tan vital para tantas labores. Por supuesto que también en este sentido existen potencialidades que pueden ser aprovechadas de mejor manera para el logro de la eficiencia energética. Y hoy, en este segmento, les propongo reflexionar y conocer un poco más sobre este tema. Los profesores de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Holguín están involucrados en un proyecto nacional que busca potenciar el ahorro energético. Ellos realizan mediciones en áreas claves del Centro de Altos Estudios, examinando dónde hay mayor consumo de energía. Se realizó inicialmente un censo de todos los equipos eléctricos que hay en cada una de las áreas, para nosotros ir calculando más o menos cuál es el consumo. Pero de ahí se están realizando las mediciones en los breques centrales de la universidad, para de ahí saber el consumo general que hay en toda la universidad y identificar de esta manera cuáles son las áreas que más consumen, para de ahí entonces tomar las medidas adecuadas para el ahorro energético. Directivos de la Universidad Holguinera reconocen que aún falta mucho por hacer en pos del ahorro de energía, pero están persuadidos de aprovechar el conocimiento científico de su claustro, que puede ser una suerte de nota aclaratoria para los que creen que interrumpir el servicio eléctrico y ahorrar es lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre una acción y otra? Dejar de consumir es interrumpir el suministro eléctrico en diferentes horarios. ¿Y eso tiene un costo? Eso tiene un costo que va en detrimento a la producción, va en detrimento al servicio que prestamos, a la calidad del servicio en sentido general. No puede decir que si nosotros debíamos producir una equicantidad de un producto determinado y cortamos, dejamos de producir esos elementos que queríamos producir. Eso es dejar de consumir. Cuando estamos hablando de ahorrar es seguir produciendo lo mismo y buscando oportunidades de ahorro en cada uno de los sistemas que tenemos. Eso sí es ahorrar, es decir, buscar en los sistemas de iluminación cuáles son las oportunidades de ahorro que tenemos, en los sistemas de climatización cuáles son las oportunidades que tenemos, como en los sistemas de aire comprimido, en los sistemas de generación de vapor. Es decir, buscar esas oportunidades es donde está el ahorro. Ver cómo tenemos el factor de potencia, es decir, incrementar el factor de potencia. Son medidas que se pueden hacer, buscar esas oportunidades es donde estamos ahorrando. Suspender el suministro de energía, eso no es ahorrar, eso es dejar de consumir y esto pienso que fue lo que se hizo en la primera etapa. Hemos dejado de consumir y debemos ir a una segunda etapa, empezar a ahorrar a partir de una planificación, de un sistema de gestión, de la aplicación de normas internacionales que es la 50.001 en cada una de las empresas que no están aplicadas por falta de conocimiento, por falta de presencia de auditorías energéticas o diagnósticos energéticos que te permiten identificar esas oportunidades. No pocos establecimientos comerciales en Cuba se han diseñado con bastante hermeticidad y ahora apagar los sistemas de aire acondicionado implica un malestar para clientes y trabajadores. Lamentablemente, hoy se ha extendido el concepto de ahorro como el resultado de apagar y muchas de estas medidas implican, además, suspender el flujo productivo de las entidades durante algunas horas del día, afectando la productividad y hasta el cuidado de la maquinaria. Lo ideal es que no se afecte la producción, no podemos hablar de un ahorro en detrimento de la calidad del servicio que prestamos, la calidad de los estándares que aplicamos. Si estamos hablando de un hotel, tenemos que saber cuál es el consumo de energía que yo voy a tener por habitaciones de ocupado, es decir, el consumo que vamos a tener con 100 huéspedes que el consumo que vamos a tener con 150 huéspedes. Tiene que haber ese índice de consumo en cada una de las empresas, es decir, las toneladas que yo voy a producir de un producto cualquiera contra la energía. Por eso tiene que ser gráfico de tendencia, gráfico de correlación de la producción y el consumo. No puede ser de que estén por encima, produzcamos lo mismo con menos o más energía. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Por eso que la eficiencia energética es optimización de los recursos energéticos. Estamos hablando de optimizar, estamos hablando de minimizar ese consumo, pero mantener esos estándares de calidad, de servicio prestado, de eficiencia. La situación energética que afrontamos nos conmina a reflexionar en torno a la propuesta de este profesor universitario. Él bien sabe que a cada empresa le asignan una cantidad de megawatts al mes, pero que se cumpla ese indicador no significa necesariamente que haya ahorro. Lo que hace es establecer un límite de consumo, es decir, es ajustarte a los megawatts, los kilowatts que te asignan para un mes. No es lo mismo que con esos kilowatts o megawatts que te asignan para ese mes, tú buscar las oportunidades de ahorro. Es decir, dónde se me está yendo la energía, que realmente las oportunidades no se identifican a simple vista. Es decir, hay que hacer mediciones, hay que hacer diagnósticos energéticos para tú poder determinar. Es decir, hay que aplicar herramientas estadísticas, realizar diagramas de pareto, estratificación, gráficos de tendencia para tú poder determinar si realmente hay correlación entre el consumo y la producción. Y a partir de ahí es que se produce el ahorro. Pero eso no lo puede hacer cualquiera tampoco. No, no, no. Uno de los principales problemas es que la mayoría de las empresas no se cuenta con el personal idóneo para hacer este tipo de actividad. Hay centros de estudio de energía de varias universidades en el país que hacen, que tienen el equipamiento. Es decir, normalmente las empresas lo que se tienen son metros contadores de energía que son las que te permiten la lectura por la empresa eléctrica y te llevan una factura eléctrica, pero no se cuenta con analizadores de red, cámaras termográficas, flujómetros, diferentes equipos que te permiten cuantificar en qué medida se está gastando. Es decir, una pregunta que tiene que hacerse la administración es dónde, cómo y cuánta energía se gasta en cada uno de los elementos del sistema. Es decir, tú tienes que saber en qué área la que más se consume, qué equipo es el que más se consume, y a partir de ahí buscar índice de consumo, es decir, indicadores de eficiencia, intensidad energética, índice de consumo, el gasto realmente que estamos produciendo en un área determinada. Y hay esa área donde tú tienes que apagar o tienes que determinar como puesto clave, y la persona que tiene ese puesto clave tiene que estar motivada y sabe que tiene una incidencia en ese consumo mensual de la empresa. Pudiera parecer un reto gigante para las administraciones, pero el ahorro verdadero debe constituirse en método que aporte a la economía territorial y nacional. Eso es lo que está pasando. Si no se han identificado las oportunidades de ahorro, es decir, nosotros podemos interrumpir el servicio eléctrico en un horario determinado, pero cuando se restablece, es decir, si ese sistema es ineficiente, si tenemos en los sistemas de iluminación lámparas ineficientes, lámparas sucias, la altura de las lámparas no es la adecuada, no tenemos los locales bien pintados, en los sistemas de climatización, en el poco tiempo que lo tenemos conectado, existen salideros, el intercambio térmico es muy bajo, cuando producimos vapor, el sistema de insulación de las tuberías es muy malo, es decir, en el poco tiempo que tenemos, es decir, esa energía no la estamos aprovechando correctamente. Ahí es donde está el ahorro y no dejar de consumir, que es lo que estamos haciendo. Se trata de eliminar, digamos, que esos salideros de energía en función de potenciar el ahorro energético. Yo pienso que esta etapa es eso, de que en cada una de las empresas con las máximas direcciones de la gestión de identidad al frente, es decir, buscar la asesoría en cuanto a los diagnósticos y las auditorías energéticas, es decir, determinar en cada uno de los sistemas que tenemos enterados cuáles son esas oportunidades de ahorro, que lo que te da la medida es decir que si podemos hacer, a veces son acomodos de carga, a veces lo que tenemos que hacer son simples reubicación de lámparas, no puede ser que un local donde no se esté prestando el servicio esté en todas las luminarias encendidas, y lo que tenemos que hacer es seccionalizar, o si tenemos lámparas que son ineficientes, en muchos lugares tenemos aún lámparas de vapor de mercurio, cuando podemos tener lámparas LED, pasa también el ahorro energético por una inversión, pero en otros casos hay ahorro de energía que no necesitan inversiones, que son simplemente, es acomodo de carga y tener una percepción del riesgo que estamos, al no tener equipos eficientes en ese sentido. Por ejemplo, asegura este joven doctor en ciencias, que solo en la provincia de Holguín, hay más de 400 empresas penalizadas por bajo factor de potencia, y eso tiene implicaciones. Porque el factor de potencia lo que te da es el aprovechamiento de esa potencia total, y cuánto se realiza en trabajo útil. Si tener más de 400 empresas con bajo factor de potencia, te da la medida de que es un indicador que estamos desaprovechando aproximadamente, que de esa poca energía que nos dan, es decir, alrededor de un 20, un 30% de ese total, nos quiere decir que es una oportunidad de ahorro que a veces no lo tenemos identificado, pagamos mensualmente nuestras facturas eléctricas, y no tenemos en cuenta que es un ahorro que podemos tener. Hace unos días el periódico invasor de Ciego de Ávila, se refirió a violaciones que atentan contra el ahorro, y el problema es nacional. Todavía hay brechas significativas que van desde los salideros de agua, que implican mayor bombeo, y por ende mayor consumo, hasta los cables pelados por los que se fuga la electricidad. El uso eficiente de la energía eléctrica va mucho más allá de apagar las luces innecesarias, y llevar a punta de lápiz el comportamiento de los portadores energéticos. Hace falta inversiones, personal especializado, soluciones creativas y cultura del ahorro para evitar el derroche, a sabiendas de que nuestras formas de generación de electricidad son bastante caras. Cuando estamos hablando de las bases de un desarrollo energético sostenible, es decir, los dos pilares, ¿cuáles son? Las fuentes de renovable energía, que nosotros tenemos una estrategia a nivel del país, de lograr reducir el consumo de combustible flóscico, el 24% de esa materia energética. Pero cuando vemos el otro pilar, que es la eficiencia energética, es algo que sí debemos potenciar. Es decir, no podemos hablar de un ahorro de energía, de un uso eficiente de la energía, si no tenemos los sistemas de gestión energética en cada una de las empresas. En estudios que se han hecho, aproximadamente en más del 80% de nuestras empresas, no se cuentan con un sistema de gestión. Están los planes de ahorro de energía, por un sistema de gestión que responsabiliza la máxima dirección de esa entidad, hasta el último trabajador, es lo que nosotros debemos lograr en esta próxima etapa, en cuanto al ahorro de energía. Gracias, Gabriel, por todas estas consideraciones. Es la visión de un doctor en ciencias de aquí, de la Universidad de Holguín, potenciando sobre todo la eficiencia energética como una de las prioridades que debe apuntalar nuestro país en esta segunda etapa, así le llama él. Nosotros volveremos a vernos el próximo martes para seguir pensando juntos el país que queremos. Muy buenos días para todos, amigos. Sí, buenos días para ti, Agriel. Gracias.